Y vamos a hablar ahora de belleza y de belleza masculina. Tenemos con nosotros a Alejandro Coy. Alejandro, muy buenas. Hola, muy buenos días. Alejandro, bueno, cuéntanos, porque te vas a presentar a un certamen en el cual puedes ser elegido y luego ser candidato a Mister España, perdón, cuéntanos. Pues nada, esto es una oportunidad que me ha surgido. Hay de la nada, en verdad, porque yo no he buscado para presentarme, para apuntar, que fue a través de Facebook. Se puso en contacto conmigo Reyes, el coordinador del evento, y nada, me habló, me dijo que sí quería presentarme y nada, en principio le dije que no. Le dije que no, porque yo no he hecho nunca una cosa de esta, de esta categoría y tampoco tengo mucha, recorrido ninguno, recorrido ninguno en este sentido. Y nada, se lo comenté como te he dicho a mi madre y se echó la mano a la cabeza, me dijo, pero ¿cómo vas a perder la oportunidad esta? Y nada, después a los dos o tres días me lo pensé un poco y dije, pues vamos a vivir la experiencia, ¿por qué no? Y nada, al final le dije que sí y ahí estamos con los preparativos ya, que está encima ya. Quedan 15 días para que llegue el momento. Vamos a recopilar, Alejandro, para conocerte un poco más. ¿Tú a qué te dedicas? Yo ahora mismo trabajo como monitor deportivo en el Ayuntamiento de Gine. Luego, aparte también de mi trabajo, si me sale gente para entrenarla de un modo más personal, también lo hago, que es lo que a mí, lo que yo más llevo en mente, de cara a futuro, ¿no? Y nada, ese es mi trabajo ahora mismo. Y claro, tú trabajas también, ¿no? Cultivas tu cuerpo, por así decirlo. A ver, yo siempre he jugado al fútbol. Mi pasión era el fútbol, lo que pasa es que me lesioné de la rodilla derecha, ligamento cruzado, y me lo tuve que apartarme de ese mundo que para mí era mi sueño, ¿no? Y bueno, empecé a tirarle al gimnasio y ya fue, ya ha sido como un método de vida desde hace nueve años que lo estoy haciendo y me encanta, me encanta el gimnasio. Y como nos has contado, te descubrieron por las redes sociales. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te encontraron? Nada, fue Reyes, que por lo visto, pues, para buscar a los candidatos, él es encargado de buscar los perfiles que más a él le llamaran la atención y tal. Y no sé, tuve la suerte de que vio el mío y se metió en mis fotos, empezó a ver fotos y tal. Y nada, me habló por el Messenger de Facebook y nada, a raíz de ahí empezamos a hablar, me comentó tal y que le había agradado mi perfil y que sí estaba interesado en participar. Como te he comentado antes, en ese mismo momento le dije que no, porque yo he sido y soy un trabajador de toda la vida, tanto camarero como construcción, lo que me ha salido de antes, ¿no? Y bueno, ahora me estoy dedicando a lo que me gusta, en realidad. Gracias a Dios, ahora me están midiendo oportunidades buenas este año, la verdad, y nada, muy bien. Eso es lo que, así es como sucedió todo. Y entonces, ¿qué te hizo decantarte para presentarte a este certamen? Pues me hizo decantarme mal mi madre, mi madre. Ahí te puedo decir que es la verdad, es la verdad, porque se lo dije a ella, y le dije, mira, me ha pasado esto, y le he dicho que no, le he dicho que no, porque yo no me veo, no me veo ahí, no es una cosa que yo haya hecho así nunca, y no me veo. Y gracias a ella, que me convenció, y nada, al final pues me lo pensé y ya te digo, ahí estamos, a ver si... Porque en algo así me imagino que será muy importante el apoyo de tu familia, tus amigos... Sí, totalmente, ellos están muy ilusionados. Bueno, habrá gente que se habrá sorprendido, pues se habrá sorprendido, claro, aquí todos nos conocemos, y bueno, saben que yo, vamos, no he hecho nada de esto en mi vida. Y algunos se habrá sorprendido, otros la habrán agradado, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Y nada, muy bien, la verdad que la familia está súper contenta, muy ilusionado, y en verdad me presento más que nada porque, por darles el gusto a ellos de que me vean ahí en la pasarela, y nada, yo también disfrutar del momento, por supuesto, y vivir la experiencia, que es una experiencia única. ¿Alguno te ha dicho, oye Alejandro, ¿dónde vas? ¿Cómo se te ocurre? No, la verdad que no, la verdad que no, al revés, los que me han hablado han sido mi familia, gente que me quiere, gente que me, vamos, que me entiendes lo que te digo, ¿no? Y son los que de verdad tienes que hacer caso, porque, como te he dicho antes, habrá gente que la habrá sorprendido, pero vamos, que vamos a ir allí, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, a vivir la experiencia, por supuesto, a tope, y nada, y si ha de surgir algo después de esto, pues bienvenido será, y nada, para adelante. Porque, ¿tú con qué mentalidad vas a este certamen? Porque podrías presentarte después, si todo fuera favorable, a ser el candidato a Próximo Mister España, perdón. Es mucho suponer, porque es mucho suponer, pero bueno, como te he comentado antes, si surge algo y viene lo que venga, lo vamos a coger con los brazos abiertos, con ilusión sobre todo, con ganas, y nada, a vivirlo esto como una oportunidad buenísima que nos está dando la vida. Y porque, a ver, Alejandro, ¿en qué consiste este certamen? ¿Qué pruebas tienes que hacer? ¿Necesitas vestuario, no sé, peluquería, maquillaje? Cuéntanos un poco, ¿cómo son los tres hijos de este tipo de certamenes? Bueno, ahora que hice lo de la peluquería y maquillaje, yo en la vida me he maquillado. Esta es la segunda vez, por ejemplo, hoy que me han maquillado en mi vida. Para mí todo esto es nuevo, y nada, la verdad que son cosas que viven nuevas, que te favorecen también a lo que es las experiencias nuevas y a vivir cosas nuevas y aprender y no sé cómo decirte. Es que me encuentro en un momento como en una nube, ¿sabes lo que te digo? Como en una nube, disfrutando de todo esto, y la verdad que está teniendo también mucho tirón a través de redes sociales y tal, a raíz de todo esto, muchas peticiones de amistad, mucha gente que te habla, que te quiere conocer, no sé, me ha pillado un poco de improvisto todo esto, la verdad. Yo soy una persona muy sencilla y muy campechana, y la verdad que voy a eso, a vivir las experiencias nuevas y ya está. Pero cuéntame, ¿tienes que pasar algunas pruebas? No lo sé, si te van a pasar unas preguntas, si luego tienes que hacer, pues no sé, en traje de baño, tienes que llevar traje, vestuario adecuado para cada fase. Sí, exactamente, son tres pases. Uno es en traje de gala, digamos, un traje de gala, luego es ropa así más de sport, de calle, y otro en traje de baño. Son tres pases. Y nada, vamos a ensayar allí el mismo día, por la mañana, un poquito. Y por lo demás, lo único es la entrevista que tiene luego con el jurado, y poco más. ¿Sabes algo de las preguntas? ¿Te tienes que preparar? No, no sé nada, eso es sorpresa. Ahí eso es sorpresa. Y te han dicho cómo tienes que actuar, a lo mejor ser más natural. Sí, bueno, el tema es ese, el tema es ser como uno es, no intentar aparentar nada de lo que no eres. Y nada, ser como tú eres, sencillo, y ya está, tranquilo, vivir la experiencia tranquilamente, y disfrutarlo, disfrutarlo y ya está. ¿Te has planteado, ahora que ya te están metiendo en este mundo, tomarlo como algo profesional? No lo sé, a lo mejor también ahora por Instagram, que la gente también hay mucho modelaje, que se está ganando la vida por medio de las redes sociales, ¿cómo lo ves? Sí, hombre, yo sí, ya te digo, si a mí me saliera alguna oportunidad después de esto, o si pasara algo en la gala, que no lo sé, ya te digo. Yo voy con la idea, de la mentalidad, de disfrutar de aquello, pero que si saliera algo, no me importaría, por supuesto, meterme en este mundillo, claro que sí. Bueno, pues por último, cuéntanos un poco más, para que desconozcamos cuántos años tienes, vives aquí en Egin, toda la vida, bueno, háblanos un poco de ti, en general. Sí, yo tengo 29 años, soy de aquí de Egin, de toda la vida, bueno, nací en Albacete, pero vamos, yo soy guinero de pura cepa. No se me da muy mal tocar el tambor, la verdad que se me da bien. Lo he llevado desde muy pequeño, el tambor, en la sangre, he estado saliendo aquí en la banda de San Antón, salí durante casi 7 años, y ahora ya me he cambiado ahí a llevar a la Virgen de las Penas a hombros. Ya es devoción, esa hermandad para mí es devoción. Y nada, aquí pues trabajando toda la vida, intentando cada vez, cada año, crecer un poquito más, de forma personal, y nada, no sé qué más te puedo contar, así es que soy, ya te digo, muy sencillo. Pues dinos la fecha del certamen, para que la gente que estemos pendientes, que la gente que te quiera seguir y quiera apoyarte, esos días, pues que estén pendientes. ¿Qué día es? Y si te pueden seguir, pues por Facebook, estar pendientes de... De acuerdo, sí, en Facebook hay una página que se llama Inter... Mister Castilla-La Mancha, y ahí sale la foto de todos los candidatos que nos van a presentar. Ahí simplemente puedes darle a me gusta a la foto, pero que tampoco es una cosa que sirva para lo que es luego la decisión del jurado, porque luego la decisión la toma un jurado, el jurado que va a estar allí. Pero bueno, si le das a me gusta y la gente reacciona y tal, pues quieras que no es un aliciente más para que ellos vean que hay movimiento en tu imagen. Y nada, ¿cómo decirte? El día 17 de febrero es la gala, se celebra a las 11 de la noche, antes de eso a las 9 hay una cena, allí también, que están las mesas allí alrededor de la pasarela, donde se va a hacer el certamen. Y creo que poca cosa más te puedo contar, porque eso es la información, más o menos. Pues Alejandro, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, habernos contado los entresijos de este certamen, cómo decidiste presentarte. Y bueno, lo único que nos queda es desearte mucha, mucha suerte. Ojalá y tengamos aquí al próximo candidato, a Mister España, ya que eres de Gin y a toda la gente le invitamos a que apoye a Alejandro Coy, se meta en esa página web y lo apoye. Ese 16 de febrero será el certamen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme a venir y nada, que vamos a intentar dejar el padollo en acto por allí. Pues sí, muchas gracias. No podríamos tener mejor representación. Muchas gracias también a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros en los servicios informativos de Televisión Egin. Como saben, más información el lunes a las 9 y media, como todos los días, en los servicios informativos de Televisión Egin. Que pasen un grandísimo fin de semana. ¡Gracias!